El gobernador del estado, Alejandro Tello, insistió en que no entregará concesiones de transporte público en su administración, ya que dicha solicitud fue hecha por el propio gremio. Durante el proceso de un gobierno es necesario que ciertas rutas transiten, sin embargo ante la negativa de un servidor de dar concesiones, se otorgaron como permisos experimentales, lo cual no avala ni permitirá a quienes hoy tengan uno poder transitar más allá de la vigencia del propio gobierno, que es el 11 de septiembre. Hay una serie de desinformaciones donde dicen, no, es que ya tiene la concesión en base a un permiso experimental, es falso. Hay quien argumenta que hay concesiones firmadas por un servidor, es falso o son apócrifas, no existe, creo que no nos debemos de dejar engañar. La semana pasada, cuando hice público el que estaba abierto a recibir cualquier denuncia física real, asistió una persona a Palacio de Gobierno, tuve la oportunidad, porque ahí coyunturalmente iba yo pasando, de saludarlo, de ver su tema. No debe haber ni una, ni una concesión nueva, no la he dado como gobernador, por obvias razones, el propio gremio del transporte me lo solicitó durante todo este tiempo, me decían, gobernador, ya hay muchos taxis, ya hay muchas rutas, si nos ponen más nos van a tronar, si de por sí ya está difícil el negocio del transporte y poderlo brindar en las mejores condiciones. Tenemos plataformas nuevas como Uber, que ya es una competencia muy grande, entonces no nos dejemos engañar, quien tenga cualquier documento que suponga es una concesión dada por mi gobierno es falsa, no existe. El mandatario estatal informó que los permisos experimentales caducarán una vez que finalice la administración, esto será el próximo 11 de septiembre. El permiso experimental tiene fecha de caducidad y precisamente para evitar cualquier sorpresa, para evitar cualquier falta de veracidad en el tema, estoy por publicar un decreto en donde queda muy claro en el periódico oficial el tema de los permisos experimentales, estarán finiquitando al igual que culmina el gobierno. Ya decidirá, porque era uno de los temas que me decía una persona que también me abordó hace unos días en la calle, oiga es que esa ruta se requiere, ah bueno, será una decisión del próximo gobierno si te refrendan o no, porque él me decía yo traigo este permiso renovándolo desde antes de su gobierno, qué bueno, y te lo renovamos porque vimos que se necesitaba, pero no puedo yo decidir por el futuro, más allá del 11 de septiembre, a partir de ahí no tiene vigencia y quien esté amparándose en un permiso anterior, pues está cometiendo ahí una infracción. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.